¿Qué pasa cracks? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video para mi canal, esta vez con un videazo, pero qué perro videazo, porque tenemos uno de mis productos favoritos de todo el 2022, un producto que se va a quedar en mi escritorio y de hecho vamos a ver que en el unboxing van a faltar algunas piezas porque ya las tengo hasta cableadas en mi setup y todo, así que vamos con el logo y comenzamos con el video. Pero antes quiero decirte un par de cosas, la primera es que te suscribas al canal, actives la campanita, me ayudarías mucho si te suscribes, la activas, te dejas un comentario y compartes este video con alguno de tus amigos para posicionarme y para poder llegar a más gente si es que te gustó el contenido y la segunda es que si quieres ver estos audífonos, su rendimiento en juego, ya bien ahí, trajardeando y todo, pues tengo un directo completo que te voy a dejar linkado en la descripción en el cual los estoy probando. Bueno mis cracks, pues estos son los SteelSeries Actives Nova Pro Wireless, unas bellezas, unas joyas, son la evolución de los Actives Pro Wireless que ya revisamos en el canal anteriormente, también decirles que de estos hay una versión que es alámbrica y estos que son los Wireless, yo decidí por estos porque pues quería revisar el tope de gama y sobre todo quería ver las diferencias entre este y el anterior que les digo, ya lo revisamos en el canal y de verdad estoy enamorado de este headset, es mi nuevo headset de cabecera, pero vamos paso a paso porque desde que los abres, desde que los abres son una belleza. Tenemos por aquí que es el mejor headset de high-end de gama alta por IGN, también tenemos aquí la basecita esta que ahorita voy a hablar de ella, ahorita voy a llegar a la parte de la interfaz, pero bueno vamos a retirar la caja personalizada para Xbox, van a ser compatibles con Xbox Series X, Series S y la generación anterior de Xbox y por aquí tenemos estas joyitas, pero sobre todo lo que me encanta es este holograma con el cual me llegaron que es de First Edition, por ahí se puede ver First Edition, que soy una de las primeras personas en el mundo que tienen este headset y la verdad es que me encantó, estoy enamorado de él y este detallito que le puse a utilizar y es la verdad hace que se sienta muy muy premium. Por ahí, además de esos manuales, tenemos por aquí el headset que viene en este bolsillo de viaje, bastante bien, me gusta mucho, tendríamos aquí el headset, una construcción muy muy bonita, pero no me voy a concentrar por el momento en ellos, después tendríamos aquí iría esta base que tengo por aquí, que ahorita voy a hablar de ella, pero ya la tengo cableada y es por eso que no se las puedo enseñar al 100, pero ahorita vamos a llegar a ella y también tenemos una cajita en la cual vienen nuestros cables que van a ser dos cables tipo C, uno lo tengo ya conectado que es con el que está conectado a la computadora y otro para que podamos conectar el headset y actualizarlo y cosas así, agradezco mucho que tenga dos cables tipo C y también tienen un filtro antipop para el micrófono, ya no sé dónde está, ya saben que siempre pierdo los filtros antipop, pero que sepan que lo tiene. En cuanto a los materiales de construcción estamos ante un producto muy muy premium, vemos aquí que tenemos plástico y un poquito de aluminio, pero yo diría que sí es una evolución también en cuanto a materiales porque se siente bastante mejor que los Pro Wireless, tenemos un headset bastante sólido, vemos que no llora, no se rompe, además de que está muy articulado, ni siquiera lo puedo doblar bien porque como está muy bien articulado, pues simplemente funcionan las articulaciones y no me permite doblarlo mucho, tenemos un sistema muy similar al de los Pro Wireless aquí en la diadema con esta cinta que es muy muy cómoda, yo ya usé los Pro Wireless durante mucho tiempo y ahora he estado usando estos también, ya les he metido muchas muchas horas de juego y la verdad es que están bastante bien por la parte externa tenemos aquí este pedazo de aluminio que de un lado tapa la entrada de tipo C para conectarlos y poderlos actualizar y eso a la computadora o a la consola y del otro lado tendríamos la batería, que son baterías intercambiables, ahorita que llegue al apartado de la conectividad voy a hablar sobre ese tema pero que sepan que también tenemos el sistema de las baterías intercambiables que funciona muy bien con los Pro Wireless el micrófono es retractil, está por aquí, de un material bastante flexible y es un micrófono que se desempeña bastante bien muchísimo pero muchísimo mejor que el de los Pro Wireless, de todas maneras ya saben que en su momento haremos la prueba de micrófono y por el apartado de las botoneras tenemos aquí el botón para el Bluetooth, lo vamos a tocar en el apartado de la conectividad y aquí tendríamos el botón de encendido y apagado, este para mutear y desmutear el micrófono y la perilla del volumen para modificar el volumen de los auriculares luego en la parte de las bocinas tenemos memory phone, se siente muy muy bien este memory phone, me gusta mucho y en general unos acabados de construcción muy premium, la verdad es que es un headset que me ha sorprendido la de Adema tiene ajuste pero es un ajuste muy cómodo, que se disfruta de hacerlo, no como otros que ya saben que yo me quejo cuando van ahí brincando eso no me gusta y aquí en este caso pues tenemos algo muy suave, muy smooth, que la verdad es que te hace que te des cuenta de que estás ante un headset que tiene una calidad de construcción y una calidad de materiales bastante bastante buena por otro lado al igual que la generación anterior tenemos aquí su DAC, que así es como se llama, este es un DAC que básicamente se puede conectar a la consola o al Xbox como podemos ver aquí y también tiene line in y line out si queremos por ejemplo ponerlos a una mezcladora o tenemos un setup de doble PC o cosas así pues también los vamos a poder utilizar de esa forma y aquí tienen algunas funciones que yo no utilizo la verdad porque todo lo muevo desde el software pero con este botón digital podríamos montar y desmontar el micrófono y esta perilla nos sirve para movernos entre los distintos menús que tienen que ahorita se los voy a mostrar pero en general el DAC está bastante bien pero para ser sincero yo nada más lo utilizo para subir y bajar el volumen porque la tengo a la mano en el escritorio y me es más fácil que estar buscando en el auricular la perilla del volumen sin embargo que sepan que está bastante bien, es muy similar a la de la generación pasada pero se ve muy premium y prácticamente al ser toda negra va a pegar con cualquier setup y bueno mis cracks pues obviamente en esta vida no solamente se puede ser bonito y SteelSeries lo sabe porque este headset lo hicieron sumamente cómodo yo creo que supera a su antecesor a los Pro Wireless con la única excepción de que las almohadillas son de piel ya saben que yo las prefiero de tela pero de ahí en fuera es un headset que he estado utilizando por 4 o 5 horas sin ningún problema tenemos tecnologías como cancelación de ruido y más cosas que vamos a revisar en el software las cuales nos permiten decidir si queremos escuchar nuestro entorno o si queremos estar completamente silenciados de él y estar más focus en el juego pero en general es un headset muy muy cómodo es muy fácil encontrar el micrófono, hablar en él, mutearte, es muy muy fácil como pueden ver estoy haciendo todo prácticamente de memoria y no me cuesta nada de trabajo y la verdad es que las sensaciones con el headset puesto son muy muy buenas así que yo en el apartado de la comodidad le voy a dar un 9 porque creo que es uno de los mejores headsets que he probado pero aún así sigo sintiendo que los Black Shark V2 Pro me resultan un poquito más cómodos y son ellos los que me hacen ponerle un 9 a este sin embargo que sepan que este es muy muy cómodo es uno de los mejores headsets que he probado en comodidad y ahora sí hemos llegado a uno de los puntos más fuertes de este headset como es la conectividad y es que como ya vieron hace rato para empezar tenemos aquí un botón para el Bluetooth que nos va a permitir vincularlo con nuestro teléfono y además una de las ventajas que tienen es que mientras estamos jugando en la consola o en la PC vamos a poder también responder llamadas o escuchar música desde nuestro teléfono porque tienen esa conectividad dual vamos a poder utilizar el Bluetooth y la conectividad wireless para el gaming al mismo tiempo el cual pues ya desde ahí ya van superando a muchos de sus adversarios la conectividad wireless es muy muy buena no noto absolutamente nada de input lag la verdad así nada de input lag me resultan muy muy buenos en ese sentido estuve jugando prácticamente todo el tiempo juegos competitivos como Gears of War, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Modern Warfare, el Warzone ya saben que siempre hacemos los directos de Warzone y se sienten muy muy bien por el momento no voy a hablar del audio ni de nada de esos aspectos hasta que lleguemos a ese punto pero decirles que en el apartado de la conectividad lo hacen muy bien tenemos un puerto tipo C que es una joya nos permite cargarlo y todo eso pero no los vamos a cargar por ahí porque tenemos el sistema que vimos en la generación pasada del intercambio de baterías que déjenme ver de qué lado es la tenemos por aquí quitamos esta batería y la otra estaría aquí en la cajita que esta cajita se va a conectar a nuestras consolas o a nuestra PC por el cable USB y aquí de este lado tendríamos la otra batería la sacamos, la intercambiamos y tendríamos prácticamente batería infinita yo creo que esto es lo que le da el mayor plus a este headset porque es imposible que te caes sin batería es imposible que no metas ahí porque ahí va es como que ahí va como que siempre vas a ponerla en su lugar y siempre va a estar cargada la batería tienes dos baterías que más o menos duran 40 horas porque además duran un montón de verdad un montón yo en 3, 4 semanas que he jugado nada más he hecho un cambio de batería por lo cual les digo es muy muy buen el rendimiento de la batería y luego aprovechando que ya tenemos aquí la cajita pues como les digo tenemos pocas funciones aquí podemos mover el volumen ver los decibelios pero no mucho más aquí yo le pico y no hace nada a veces cuando están prendidos cuando están en juego nos dan algunas opciones como para cambiar el ecualizador o algo así pero teniendo un software tan completo como el que nos da este series la verdad es que vamos a utilizar poco este DAC de todas maneras que sepan que teniéndolo a la mano pues podemos hacer algunas cosas con él y es bastante funcional si es que no queremos abrir el software o si estamos en consola pues vamos a poder hacerlo bastante fácil desde este DAC en cuanto a la personalización del producto como ya lo mencioné antes son bastante personalizables tenemos aquí el ajuste de la diadema que es muy muy bueno me gusta la forma en la que lo terminaron está muy premium y aparte tenemos esta mallita que además nos permite que sean aún más cómodos y que se ajusten más a nuestra cabeza que sean más personales y si todavía quisiéramos hacerlos más personales pues podríamos quitar estas tapitas y mandarles a hacer algún diseño o algo así aunque por el tono aluminio que tienen no creo que se pudiera hacer mucho y yo respetaría más el diseño y construcción que hizo SteelSeries en ellos así que pues no hay mucho que hablar en cuanto a la personalización yo les voy a poner un 7 porque lo hacen bien pero no se puede hacer mucho con ellos son lo que son son unos audífonos es un headset pero me gustaría que a lo mejor se pudieran cambiar estas almohadillas por unas de tela y eso les hubiera dado un plus y bueno mis cracks pues este es otro de los puntos fuertes de este headset y que incluso puede llegar a ser abrumador para algunas personas lo es para mí a mí las cosas con mucho texto me ponen un poco nervioso pero bueno vámonos con el software que tiene un montón de cosas pero un montón de cosas que revisar así que por un lado tenemos el Engine que es el que ya revisamos con los Artis Pro Wireless y que prácticamente no nos va a dejar modificar nada solamente que desactivemos el otro software que les voy a mostrar ahora que se llama Sonar pero que sepan que pues también aquí tendríamos un ecualizador de audio el volumen del micrófono todas las cosas que ya vimos en los Artis Pro Wireless las vamos a tener aquí también en los ajustes podemos decidir cuánto tipo queremos que duren los cascos prendidos sin utilizarlos en este caso yo lo tengo en 10 minutos si me paro lo dejo en la mesa o algo a los 10 minutos se van a apagar tenemos aquí las configuraciones del Bluetooth yo la verdad es que no utilizo el Bluetooth a mí no me gusta yo no le saco provecho a esa función pero para quienes saquen provecho pues aquí también vamos a poder configurar pues lo de las llamadas todo ese tipo de cosas del Bluetooth todo lo que queramos hacer con respecto al Bluetooth el brillo de la pantalla del DAC si estamos en un cuarto muy muy oscuro y nos molesta la luz aquí lo podemos modificar y también si queremos que la pantalla se apague después de un rato o que se oscurezca más bien después de un rato todo ese tipo de cosas las vamos a poder hacer aquí configurar el DAC en el que queramos que tenga un mayor rango de distancia que me aleje del DAC y sigan sonando voy al baño o algo así o en velocidad yo lo tengo en velocidad para tener un mayor rendimiento y listo pero donde realmente viene lo grande lo importante de este headset y lo que los hace muy muy buenos es el Sonar es un nuevo software al cual tenemos acceso con estos no con los Pro Wireless por ejemplo con estos me costó mucho trabajo y un buen rato pues estudiarlo ver todas las opciones que tiene y todo porque son muchísimas pero bueno básicamente esto es en PC también lo vamos a tener en consolas pero aquí lo que tenemos es el maestro que nos permitiría bajar todo lo que escuchamos a través de nuestros audífonos y luego el volumen del micrófono y en el caso de PC pues tendríamos que seleccionar la entrada que queremos para los de consola no está esta opción pero bueno y luego tenemos aquí una cosa que me gustó muchísimo porque me ahorró mucho trabajo por ejemplo algo de lo que yo me quejo en los Headset Corsair es que te los pones y suenan espantosos suenan así horriblemente mal y luego si los Corsair Virtuoso XT por ejemplo les empiezas a mover los ecualizas puedes llegar a un sonido muy bueno pero en este caso ya tenemos configuraciones ya tenemos presets diseñados por SteelSeries que funcionan muy muy bien yo ya probé algunos probé el de el de Call of Duty Warzone probé el de Fortnite probé el de Halo Infinite y también probé uno en Gears of War y la verdad es que todos me resultaron bastante buenos también tendríamos algunos para escuchar música para Valorant para Roblox para Rainbow Six Siege tenemos diferentes de música tenemos para ver películas tenemos de inmersión y la verdad es que desde mi punto de vista todos funcionan muy bien yo como ven lo tengo seteado en el de Warzone porque es lo que más juego y no ocupé moverle nada más yo lo puse en el de Warzone y listo aquí es uno de los pocos headsets es de los pocos de los poquísimos en los que los he estado utilizando con el audio espacial y me siento muy muy cómodo es fácil detectar de dónde vienen los enemigos con el audio espacial esto sería algo similar al Dolby Atmos pero es una tecnología de SteelSeries y como pueden ver aquí la tengo activada los ocupé sin el audio espacial y con el audio espacial y lo que me gusta es que no noté tanta diferencia y para juegos competitivos eso está bien no notar tanta diferencia está bien porque el sonido estéreo siempre va a ser mejor pero el sonido espacial digamos que le da una mayor profundidad al sonido y me gusta así que pues decirles que en este headset si recomiendo activar el sonido espacial yo lo tengo en distancia porque así me ayuda a detectar digamos enemigos que están más lejos aunque todo esto lo hace por software pero como ya tiene un preset para Warzone digamos que lo hace bastante bien y luego tendríamos aquí la ganancia y el volumen inteligente que son cosas que no moví luego por el otro lado tendríamos el chat que nos permite ecualizar el volumen del chat y mover algunas cosas probar el sonido del chat si nos gusta así si queremos que las voces de nuestros amigos escuchen un poquito diferentes y luego también la cancelación de ruido que la tenemos aquí podemos activarla o desactivarla eso ya es a gusto de cada quien si a mí ya saben que no me gusta mucho la cancelación de ruido por si el headset ya cuando te lo pones te aísla bastante del ambiente pero si quieres una cancelación de ruido activa la tienen así tipo la de los Sony la de los Bose la de los AirPods pues estos tienen una cancelación de ruido y con la ventaja de que aquí podemos modificar exactamente qué es lo que queremos esto es de que se los pongan y hagan pruebas porque como les digo este software está lleno de opciones y puede llegar a ser hasta un poquito abrumador nada más por agregar yo lo tengo en el de Clarity es donde más me gustó como escuchaba todo como que no se meten ruidos no escucho muchos ruidos de mis compañeros ni nada de eso así que pues que sepan que en el de Clarity es donde yo lo uso pero como les digo pues ustedes hagan sus pruebas y donde se sientan más cómodos luego en el apartado del micrófono yo lo utilizo en balanceado y le estuve preguntando a mis compañeros de equipo a mis amigos y todo eso probando cada uno de los presets cual se escuchaba mejor y me dijeron que el balanceado es donde no se metía ruido externo donde mi voz se escuchaba mejor tenía mayor nitidez y todo eso así que pues yo básicamente como les digo no he movido los ecualizadores porque SteelSeries lo hizo muy muy bien entonces yo me pongo el balanceado después de mis pruebas y listo y luego tendríamos aquí la cancelación de ruido pero ahora de nosotros ahora para que no se meta ruido a nuestro alrededor tenemos la opción de activarlo yo no lo activé porque la verdad es que el micrófono está bastante bien no es la joya de la corona ahora lo vamos a probar no es que vayas a poderte grabar un video de YouTube con él ni nada de eso pero para estar con tu equipo o incluso para grabar tus primeros videos de YouTube para comenzar un canal y todo eso también está bastante bien si lo ecualizamos si le aumentamos algunos efectos y todo y lo mismo pues podemos mover lo que queramos de la cancelación de ruido como pueden ver el software es eterno yo podría aventarme aquí horas hablando de todos estos parámetros mostrándoles ajustes en el ecualizador aunque también yo no soy muy pro en el tema de audio pero yo básicamente me quedé con lo que hizo SteelSeries ellos hicieron la chamba ellos son los expertos lo hicieron muy muy bien y el ecualizador de Warzone funciona muy bien el ecualizador de Fortnite funciona muy bien el ecualizador de los que probé porque probé como 4 o 5 todos funcionan muy bien así que yo no me movería de ellos pero si ustedes quieren hacer sus pruebas y ustedes quieren mover esto a su antojo pues que sepan que el software es muy muy versátil y podemos hacer un montón de cosas en él una de las cosas más importantes que hay que revisar en un headset sin llegar a ser la más importante es el micrófono porque es por el cual nos van a escuchar nuestros compañeros de equipo y como les dije ya revisando el software y el sonar y todo eso es un muy buen micrófono ahorita lo que voy a hacer es desactivar mi micrófono que ya saben que es un micrófono muy bueno de gama alta que utilizan la mayoría de los streamers y de los youtubers muy pro y voy a activar el micrófono que tienen los audífonos sin ponerle filtro sin ponerle nada sin subirle ni bajar el volumen para que escuchen que tal suena listo así sería como suena el micrófono de los SteelSeries Arctis Nova Pro un micrófono muy bueno sin llegar a ser de lo mejor hay micrófonos que pueden llegar a sonar mejor pero yo creo que es muy bueno y luego si nos metemos al software hacemos modificaciones localizamos como nos gusta le picamos le movemos le ponemos la cancelación de ruido y todo eso puede llegar a ser un micrófono muy muy top si lo quisieras utilizar para crear contenidos yo creo que también es una buena opción pero si tendrías que pasar por filtros y hacer algunas otras cosas para que no se sature ni nada pero como pueden ver en general es un muy buen micrófono y obviamente el apartado que todos estaban esperando el audio y aquí pues hay bastante de que hablar pero voy a tratar de no alargarme tanto porque como ya les dije en el software ya cubrimos bastantes de los aspectos del audio y para gaming para escuchar música para ver una película son muy buenos yo creo que sobre todo están pensados para gaming dan un muy 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 buen rendimiento en gaming pero no solamente como por ejemplo cuando hablé de los HyperX Cloud Flight que dije son muy buenos para jugar o sea para gaming son muy buenos aquí en este caso aparte de ser muy buenos también tienen un sonido muy envolvente el sonido espacial es muy bueno y en general vamos a poder escuchar todas las frecuencias de manera muy agradable podemos poner diferentes presets pero con el de Warzone o con el de tu juego favorito o con el de Footsteps que es para los pasos el juego va a funcionar muy bien a nivel de gaming es un audífono es un headset que se ve que que hicieron muchas pruebas para poder llegar a este resultado final sin embargo pues si tú los quieres también para para escuchar música para ver películas obviamente van a ser la chamba te pones un preset de música o de inmersión y van a sonar bien van a sonar como un headset de gama alta pero pues no rompen no son rompedores no te van a volar la cabeza al final es un headset gaming y está muy enfocado a eso pero si tienen una calidad de audio sobresaliente en la gama gaming luego ya ya sabes lo de siempre si tú quieres un headset que sea muy redondo para todo que tú digas es que aparte voy a escuchar música y me gusta escuchar música high res y tengo tidal y soy un exquisito del audio y todo eso pues este no es el headset seguramente te tienes que comprar una interfaz y comprarte un Sennheiser una Audotecnica un Beyerdynamic como ya hemos visto o pronto voy a traer al canal opciones de Orisi que es una marca muy buena por ejemplo tenemos los Orbit S que son una tecnología de planar magnético y la calidad de audio está un poquito más trabajada ya compiten con headset de estudio pero por ejemplo eso les falla mucho el gaming en otro momento voy a hablar de ese tema pero solamente por poner un poquito de contexto así que a nivel de audio pues yo les voy a poner un 8 ¿por qué? porque les falta ese toquecito para poder llegar a hacer el 10 para poder llegar a hacer un headset súper redondo y además porque creo que como el audio es el apartado más importante en un headset pues me tengo que poner un poquito más exigente y yo creo que están para un 8 son muy buenos no me van a entender hacer el 8 no es porque sea un mal headset sino son muy buenos pero les falta ese toque de calidad para que digas es el único headset que voy a tener en mi escritorio si tú eres un amante de la música si tú ves películas en tu escritorio o en tu consola y eso y utilizas los headsets para hacerlo este no va a ser el único headset que puedas tener si eres muy exquisito si eres muy exigente con el audio si tú eres una persona normal común y corriente que pues le gusta el buen sonido de un headset de gama alta y eso sin llegar a ser gama premium este lo hace muy bien así que yo les pongo un 8 y como ya podrán ir anticipando pues este headset va a tener una nota general muy buena es un headset muy redondo porque desde que los unboxemos nos vemos que pusieron la atención en todos los detalles pusieron el detallito de la cartulina esta de First Edition vienen con su maletita de viaje son de aluminio tienen buenos materiales de construcción son muy muy cómodos puedes durar mucho tiempo con ellos en la cabeza tienen muy buena conectividad los podemos tener conectados al smartphone mientras estamos jugando el DAC tiene funciones bastante útiles y además hace que la calidad de audio mejore que la conectividad wireless mejore en general en todos los apartados están muy bien el micrófono ya lo escucharon hace muy bien la chamba mejor que muchos de su competencia y el audio pues ya acabamos de hablar del audio es un audio que hace la chamba bien que para gaming está perfecto que es muy envolvente que el sonido espacial está muy bien trabajado pero que tampoco llega a alternativas enfocadas en audio como podría ser Sennheiser Audio Técnica Beyerda Dynamic o Odyssey pero al final tampoco pretende ser eso este pretende ser un headset gaming y lo hace bastante bien por lo cual la nota general es un 8.5 me parece una muy muy buena nota aquí también pues no esperemos que de repente llegue un producto y tenga el 10 porque pues es que hay productos que son para una cosa y productos que son para otra cosa si nada más los estuviera evaluando como un headset gaming a lo mejor les hubiera puesto un 9 y cacho pero al final yo pienso que podremos encontrar un headset que sea el único que tengamos en nuestro escritorio de nuestra consola y estos si llegaran a ser los mejores son bastante bastante top así que pues estos fueron los SteelSeries Arctis Nova Pro un headset bastante rarondo mi nuevo headset que me voy a quedar en el escritorio el que voy a usar de cabecera el que reemplazó a los Astro A50 y a los Arctis Pro Wireless que también estuve utilizando durante un tiempo yo soy Alfredo Lark esto es Lark Gaming y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.